seguidores de ciudad al día nos encontramos en el tercer día de la novena de la virgen de guadalupe como es el conocimiento de ustedes quienes han estado siguiendo las dos noches anteriores hoy cumplimos con este recorrido sobre la novena estamos en la capilla san paulo perteneciente a la comunidad flor de maravilla entonces estaba previsto esto para las 9 de la mañana en la cual se está cumpliendo con el horario que ya pues estaban dado el conocimiento la comunidad se va a iniciar la misa y luego de la flor de manaví pasamos a pambilar y también a la comunidad de campecha habrán tres celebraciones en este domingo les invitamos para que sean parte ustedes también a través de ciudad al día en el nombre del padre y del hijo y del espíritu santo la gracia de nuestro señor jesucristo el amor del padre y la comunión del espíritu santo esté con cada uno de ustedes lectura del santo evangelio según san lucas en el año décimo quinto del reinado de césar tiberio siendo poncio pilato procurador de judea herodes tretarca de galilea su hermano filipo tretarca de las regiones de turea y traconite y las lisanias tretarca de avilene bajo el pontificado de los sumos sacerdotes anás y caifas vino la palabra de dios en el desierto sobre joan hijo de zacarías entonces comenzó a recorrer toda la comarca del cordán predicando un bautismo de penitencia para el perdón de los pecados como estaba escrito en el libro de las predicaciones del profeta isaías ha resonado una voz en el desierto preparen el camino del señor hagan recto sus senderos todo valle será rellenado toda montaña y colina rebajada lo tortuoso será derecho y los caminos ásperos serán allanados y todos los hombres verán la salvación de dios palabra del señor adviento tiempo de espera tiempo donde se nos prepara para la venida de nuestro salvador en nuestros corazones un adviento que debe de ser sobre todo todos los días de nuestra vida un adviento una espera en la cual el señor está por llegar a nuestros corazones es una preparación sobre todo porque el señor nos invita a caminar siempre bien cuando nosotros esperamos algo siempre nos preparamos quien viene quien es la persona que llega muchas veces verdad tenemos que nos dicen que nos dicen por ejemplo va a llegar alguien que está lejos y que tenemos tiempo que no lo vemos y hay que prepararle un lugar y en la casa la tengo la pregunta mía es ¿cómo nos preparamos? y la pregunta de ustedes sería también ¿a quién esperamos? es un hermano es mi mamá es mi papá es un amigo la suegra el suegro ¿a quién esperamos? ¿cómo nos ¿cómo nos nos desesperamos porque llegue? en muchos casos la verdad seamos sinceros muchas veces esperamos a alguien todavía no llega y estamos deseando que se hubiera ido todo depende de quién es la persona no todos nos caen bien nos deberían de caer todo bien pero hay uno que no nos cae y como que a veces nos molesta esta avenida pero hay otra avenida que nos desesperamos porque lleguen y estamos deseosos que lleguen y lo voy a llevar aquí le voy a preparar esto o quizá voy a aprovechar ahora que viene para preguntarle cómo se hacen cosas que yo no sé todo depende a quién esperamos estamos esperando en este momento a Jesús hemos visto que ya pusieron el cementerio el nacimiento y la cosa es que hay que poner ciertas cosas yo hago una pregunta el nacimiento está aquí imaginémonos que es para Jesús pero no tiene regalos quería ver no está ahí todavía ¿qué vamos a poner? vamos a poner que Jesús dice quiero un regalo y María voltea a ver como diciendo no tiene nada no hay pesebre ya sea no está el pesebre está pero no hay lugar donde va a estar en donde lo van a poner y María está ahí como diciendo no tiene nada y María está encinta y María está a punto verdad de dar a luz pero María no tiene nada para Jesús ¿cuántos de nosotros tenemos amistades mi hermana mi hija mi esposa mi mamá que va a dar a luz y antes de que nazca bueno yo creo que le va a gustar este pequeño zapatito le compran y antes de que nazca ya tiene regalos ahora ya sabes antes no sabía si era hombre o mujer ahora ya vas a saber y ya le comienza por le compro esto le compro lo otro y te desespera por comprar no hay nada malo es bueno te desesperas por dar lo que vas a entregar y de repente María te dice yo no tengo nada y como diciendo María yo espero que me ayudes a tenerle algo estoy agradecida como en la comunidad de Flor de Manaví con el padre Ángel Camorlinga que es nuestro guía comunitario ya que gracias a él ya tenemos dos años continuos a nuestra Virgen de Guadalupe este día también quiero invitar a todos los jóvenes a profundizarnos en la fe que vayamos llenos de amor de esperanza hacia nuestro padre Dios y hacia nuestra Virgen María muy bien seguidores nos encontramos ahora en la comunidad cristiana Pambilar Capilla Nuestra Señora del Carmen donde se está ya pues preparando para lo que será la visita de la imagen de la Virgen de Guadalupe que viene desde la flor de Manaví cabe recalcar que estuvimos consultando con el sacerdote el mismo evangelio se estará empleando para las tres misas Flor de Manaví Pambilar y Campeche entonces en esta capilla se estará celebrando las lo que tiene que ver pues a la visita de la imagen de la Virgen de Guadalupe de la Virgen de la Virgen de Guadalupe y Campeche y Campeche y Campeche se estará celebrando Que el americano, que el americano, su porte y su paz, su llegada lleno de alegría, su llegada lleno de alegría, de lucia armonía, de lucia armonía, de lucia armonía, todo el año abajo. En la espera de nuestro Señor, la venida de nuestro Señor, también estamos en el tercer día de la novena de la Virgen de Guadalupe. Y damos al Señor en este momento de gracia, podamos encontrarnos siempre con esta alegría de poder encontrar lo que es el amor de Dios. Pidiendo al Señor que nos dé siempre la fortaleza para encontrarnos ante el misterio más grande. Yo los invito para celebrar dignamente estos sagrados misterios, que reconozcamos nuestras culpas. No viene para ver si nos estamos portando bien o mal. Él viene para estar con uno. Viene a nuestro encuentro. Muchos se asustan cuando dicen que hay que ir al encuentro del Señor y luego dicen, es que como yo me estoy portando mal, el Señor va a venir y vamos a tener problemas. Pero no, el Señor no te va, no te viene a echar en cara, no nos viene a echar en cara si nos estamos portando mal. Nos invita a obrar bien, nos invita a poner toda su confianza y sobre todo nos dice que el pecado no es cosa buena. Pero no viene a juzgarnos, viene a compartir con nosotros su amor. Viene a compartir con nosotros la esperanza de una vida nueva. Y es aquí donde nosotros necesitamos estar conscientes de esta venida. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, mi paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor está siempre con ustedes. En el amor de Cristo, démonos un signo de paz. Cordero de Dios, Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, de piedad de nosotros. Cordero de Dios, Cordero de Dios, Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Alimentados por estos manjares celestiales, te suplicamos, Señor, que por la participación en este sacramento, nos enseñes a apreciar sabiamente los bienes terrenales y aferrarnos a los bienes del cielo. Por Jesucristo, nuestro Señor. El Señor esté con ustedes y que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda y permanezca siempre con ustedes. Podemos ir en paz. Tengan un feliz domingo. Primeramente, agradecer a Dios por la oportunidad que nos dio de compartir este día maravilloso. Agradecida con el Padre, agradecida con la gente de la comunidad Cordero de Manaví, que nos acompañó hoy día también, pues en este tercer día de novena de la Virgen de Guadalupe. Hacer la invitación a todas las personas que nos acompañen el día 12 de diciembre en la comunidad del Zapote, donde se va a llevar a cabo el último día de novena. Va a haber una presentación muy bonita con 12 niñas que van a representar a la Virgen de Guadalupe. Y darnos cita a todos ese día allá. Con la bendición de Dios, pues esperamos encontrarnos allá nuevamente. Gracias. Gracias. Gracias.